¿Qué onda compa? Buenas tardes, un saludo. Te puedo sentar con ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi vieja, mi vieja. Lo saben pues compa. Mi vieja es la que hace. A tu vientre y echar mi tabla. Voy a visitar para ti mis cuates. Ya no quiero que me quieras, no seas necia. No dirijas tus miradas hacia mí. Lo que tengo para ti es mayor despreción. Vive sin mí, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa. Y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura. Todo fue un sueño y lo que pasó voló, y lo que pasó voló. Ya no quiero que me quieras, no seas necia. No dirijas tus miradas hacia mí. No dirijas tus miradas hacia mí. Como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. No dirijas tus miradas hacia mí. Haz de cuenta que sembramos matas verdes. Y esa mata con la helada se secó. Y esa mata con la helada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura. Todo fue un sueño y lo que pasó voló, y lo que pasó voló. A vernos. A vernos. A vernos. A vernos. A vernos. Gracias.